Echo Production presenta Bien, ¿cómo están? Echo Game presenta En esta ocasión les mostraré otro juego retro de NES El cual está un poco difícil, no pude llegar muy lejos Se llama Duke Tales, o sea, el del Mac Pato de Disney Y se los recomiendo este Tiene tres niveles, tres formas de jugar Un juego de 1989, comenzamos En esta ocasión les presento el juego de Duke Tales, o sea, el Mac Pato Está padre porque escogías zonas 3, 4, 5 y tienes que recolectar Estos son los tesoros especiales Vamos a ver aquí Y tiene una forma muy particular de... Ay, 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 espérate, espérate, me está agarrando la onda Es que, ¿por qué? Ok, ok, ahí está Ok Vamos a estar agarrando acá en la onda Fíjense, el bastón aquí brinco Este sonido de tuve Ah, no se pudo Y bueno, ya sabemos cómo es este rollo En realidad solo hago esto, ¿por qué no? Ok, agarro bueno Esta menza no puedo Ok, ok Eso, muy bien Fíjense, esta es la única forma, una única que se puede hacer aquí Es como una estrellita, creo Ok, hay un tibirín Ok, ok Fíjense, parece muy fácil aquí Pero Ay, 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 veja Eso Otro, eso Yo no sé qué voy a hacer esto Ay, sube el pato, sube el pato Ay, 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 ay Ay, me callé Bueno, a ver Ah, ok Sigue en su modito este No me alcanzo Ah, qué lema Ok Ok Bueno, que no Uy, sube el pato Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, otra vez. Bueno, hacemos como esto, vamos a inventarlo. Que hacemos que es muy fácil. Vamos a darle nada a morir así de hit. Vamos a hacer hit. Es que no puedo brincar ahí. La ovejita se parece más del Nemo. Otra vez, otra vez. Sí, ya sé cómo era ahí el rollo. Está calentando el motor, está calentando nomás. No puedo hacer alguna otra cosa que no sea eso. Ok. Ok. Con Ron, puede ser. Vamos a bajar un lado de aquí. Eso. Ah, no voy a agarrar esas cosas chicas. Es que por más que me la quiero escapar, no puedo. Es que por qué no puedo. Ok. Otra vez. Mira ahí. Es que no puedo alcanzar a brincar. No puedo esquivar, o sea. Dale. Ok. Ah, no me gustó. Es que me falta mucha, mucha práctica. O sea, no he practicado. Así nomás llego y la primera vez que juego y grabo, o sea, no. Si quiere le pongo a yarle qué onda, o. Ay, ay, qué mal. Ah, este de pato. No me gusta gustar. Andale, no me lo dieron como tres horas para arrancar. Igual. ¡Viva! ¡Viva! Un sonito, ¿qué? ¿qué es? ¿qué queda? Estamos besos armada, vamos a estar abriendo. No me pongo trabajo. Tan gana. Mora. ¡Andale, idiota! Pues es que ¿por qué no llegas? ¡Corte, corte, no! ¡Corte, corte!